Entonces quieres ser ciudadano de Hyrule. Queremos ser ciudadanos. Este tiene cara de que me quiere invitar a su sorteo. Mejor le sigo el juego. ¿Tienes un motivo en especial de por qué quieres ser ciudadano? Y por favor no me salgas con una pendejada. Porque me enteré de que el tamaño promedio de aquí es de 20 centímetros y quiero que me crezca el pito. Guau. Tu respuesta fue más inteligente de lo que pensé. Solo llena este formulario. Solo te daré uno así que no te equivoques. Soy un retrasado. Echemos un vistazo. Nombre. Diego Taligo. Apellido. Trenebundo. Edad 28 años. Sexo. Sí por favor. Bueno Diego. No sé cómo se maneje de dónde tú vengas, pero aquí nos guiamos bajo un sistema de roles. Te daré un trabajo según tus capacidades. Pero miren quién está aquí. Glúteos gordos. Ahora es ciudadano de Hyrule y busco un trabajo que pueda hacer. Que le parece arruinador de sueños. Ahora bien nalgas esponjosas, siempre he soñado con tener un trío así que más te vale tener una buena resistencia. Está bien gordito a darle. Aquí te va mi Goro Power. ¡Viste! ¡Espera! ¡Espera! ¡Soy yo! ¡Sí! Que no se entere Harry. Ese día te convertiste en mi perra. Ese día te convertiste en mi perra.